Música 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 Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Hardburdo Que tal esta vídeo? ¿Y que te de Hardburdo? ¿Qué guapo tenéis? Que más rápido que las feministas Declarando la guerra al macho alfa TOOOOOO CA- Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Bueno chavales, en el día de hoy, es un 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 día muy contundente Así que me tiré mando un día, me tiré mando un día de hoy, me tiré mando un día de hoy Y por supuesto, a bienvenidos a miacalifita.es ¡Aaah! ¿Harmurdo, cómo has podido acceder a todo esto? Bueno, pues muy sencillo, ya sabéis de que a Harmurdo le encanta, ¿no? Crearse cuentas en diferentes puntos del mundo Y por lo tanto, me he creado una cuenta, ¿vale? Donde ha salido justamente hoy de manera oficial Y os voy a comentar absolutamente todo Para que hagáis una idea de lo que os vais a encontrar El día 23 de junio en España Y si eres de Latinoamérica, que justamente ha llegado hoy también Junto con Estados Unidos, pues también estás de enhorabuena Porque vamos a analizar un poquito la chicha y el mejunje de la cuestión ¿Vale, chavales? Así que dicho esto, sin más dilatación en la pelotilla derecha ¡Viva Jesucristo! En primer lugar, y algo que quiero comentar Ya que todavía hay mucha gente despistada Es que todas las personas que tengáis el Playstation Plus de toda la vida Os van a pasar a la suscripción esencial, ¿vale? Que la vamos a ver aquí y todo eso Como también vamos a ver la extra Y la premium Vamos a ver los precios y también el catálogo de juegos de cada una de ellas En primer lugar, que sepáis de que nos viene así Así es como nos va a venir también en España El día 23 de junio Y muy sencillo, nos venimos aquí a suscripciones Y vamos a ver tres tipos de suscripciones La primera nos va a parecer como la premium Que serían 18 dólares al mes, ¿vale? En segundo lugar, tenemos la suscripción extra ¿Vale? Que serían 15 dólares al mes Cogeis, hacéis vuestros cambios en euros y toda la historia Y así es como va a parecer Y en tercer lugar, tenemos la esencial Aquí es donde van a pasar automáticamente a todo el mundo mundial Que son los 60 dólares 12 meses Que serían los 60 euros al año, ¿vale? Muy importante y algo que tenéis que saber Os podéis cambiar de suscripción en cualquier momento ¿Qué quiere decir todo esto? De que tú, por ejemplo, si te quedan tres meses del PlayStation Plus Y hasta ahora mismo la esencial Tú puedes coger y puedes acceder a cualquier tipo de suscripción En cualquier momento Siempre que sea, hacia arriba Y no hacia abajo, ¿vale? Como el amor de ella ¡Oh, yeah! Bueno, vamos muy bien, así que tal No sé si lo veréis perfectamente Pero bueno, ahí pone esencial Los 12 meses y toda la historia Jarmurdo, perdona que te interrumpa Hoy estás muy de calle, ¿no? Claro que sí, campeones Real hasta la muerte Baby, bebesita Vamos allá Bueno, ya sabéis Premium, extra y esencial Que aquí es donde nos van a pasar a todo el mundo mundial Seguramente muchos de vosotros estéis preguntando Que cómo se accede al catálogo de juegos Tanto de extra como de premium O en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica Que es la deluxe Pues me imagino que querréis saber, ¿no? Antes de pillar cualquier tipo de suscripción Pues a ver qué juegos os vais a encontrar, ¿no? Bueno, que sepáis de que en primer lugar Aquí tenemos el game de catálogo, ¿vale? El catálogo de juegos Pero aquí estarían mezclados Tanto los del extra, los del premium Y los de la madre que los paría todos juntos Entonces no os metáis en esa casilla ni nada Y os metéis justamente en esta de aquí abajo Donde tenemos los tipos de suscripciones Y el catálogo, ¿vale? De una manera mucho más organizada Para que tú no te pierdas, ¿vale? Y no te coloque la pelotilla derecha Lo que hacemos Vamos a ir a mirar primero la extra Vamos a ver juegos Y aquí tenemos todo el catálogo Ordenado por géneros, ¿vale? Donde nos aparecen por ciertos títulos Por ejemplo Estos de aquí ¿Vale? Estarían todos estos juegos Y nos pone un recuadrito justo Si es un juego que es compatible con extra y todo Pero bueno, habiéndonos metido En el catálogo de los juegos extra Digamos de que te los ordena a todos Por la suscripción esta Entonces aquí tenemos también También el Assassin's Creed Valhalla Blasphemous El Doom El Far Cry 3 Y bueno, también está el Ghostrunner Y bueno, hay un montonazo de ellos Final Fantasy X 2 También, muy importante Tenemos Outer Wild Tenemos Gravity Rush Tenemos por aquí también Celeste Enter the Dungeon No sé si se me escucha bien Verminite Bueno, Injustice 2 Tenemos por aquí también XCOM 2 Y tenemos, bueno, por aquí varios juegos y tal Y ahora vamos a pasar, por ejemplo Al catálogo de estos de juegos de acción Bueno, pues aquí tenemos también diferentes títulos Tenemos Joder, qué calor hace El Spiderman Miles Morales El Assassin's Creed Valhalla El Demon's Souls El Ghost of Sunima también Tenemos también el RDA Recepción 2 El Guardianes de la Galaxia El Spiderman También Luego el Death Stranding Y el Bebé Diabólico Y tenéis dos versiones, ¿vale? Tanto la de Playstation 5 Como la de Playstation 4 Luego tenéis también el Horizon Zero Dawn Tenéis el God of War Que obviamente lo están dando también En la suscripción del Playstation Plus Esencia Tenemos el juego de control también Tenemos el For Honor Tenemos el Free de 13 The Night El Sunrow Bueno, un montonazo de juegos aquí también Como el Luman Flat Bar He quitado la música porque si no, no me escucháis El Batman también El Arkham Knight Y bueno, hay muchos juegos también de Playstation Plus Collection Hello Can I Que se veis que van a salir Va a sacar la segunda parte y tal Y un juego también muy interesante El Infamous El Far Cry 4 Until Dawn Bueno, hay bastantes juegos Fijaros, está el Mafia 3 El Definity Edition Hay alguno que me está sorprendiendo Porque no estaban confirmados absolutamente todo De lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Por eso es muy importante que sepáis lo que vais a encontrar Porque esto sería el catálogo inicial En la fecha de lanzamiento también de España Y aunque luego vayan añadiendo más y todo eso Pues que sepáis De que estos van a ser los mismos juegos Que van a estar en España, ¿vale? Bueno, también estaría el Secret Neighbor Que este es el del vecino, ¿vale? Estaría también el First Life El Infamous Bueno, un montonazo de juegos por aquí Como podéis ver El Darksider Bueno, hay muchos juegos Tanto así un poquito más antiguos Como más modernos Y la verdad es que bastante interesante Luego también tenemos Pues eso Juegos de deporte Seguramente a muchos otros gustan los deportes y tal Que estaría el NBA 2K 22 Que estaría también con la extra El 21 Este del Steve, ¿vale? Que este juego lo dieron gratis Durante unos días varias veces Este de golf Y encajar la pelotilla El World Rally Champion 10 Bueno, estos que salen dos Que salen justamente los dos juegos como repetidos E uno Porque la versión de Playstation 4 Y otro de Playstation 5 Y bueno Estos serían los juegos de deporte Luego tendríamos Pues de aventuras Que bueno Aquí ya estoy viendo por ejemplo Bueno, está el Terraria El Detroit Becon Human Un juego que está también en la colección de Playstation Plus Está este de Nismar Outer Wheel Sniper 4 Elite 4 Luego también de Dark Pinture Y bueno Un montonazo de ellos Watch Dogs Y bueno También están bastante de los de Lego Y todo eso Está también el Semu 3 Que este Bueno Yo le jugué en Dreamcast al 1 y al 2 Y la verdad es que era un juego que no estaba nada mal Pero bueno También está el Soma El brother este De que son dos hermanos Así como de aventura y tal Y bueno Están todos pues como veis Colocaos Y tal Luego tenemos aquí más Que serían los Shooter Y a ver los Shooter por ejemplo Esto sería todo La suscripción extra Muy importante Estaría el Returnal Un juego que ha salido hace relativamente poco Creo que un año y medio puede ser Estaría también Slime Rancher Y bueno El Dune también El Killzone Shadow Fall Uno de los lanzamientos de Playstation 4 En el año 2013 ¿Vale? Que era como Gráficamente como Un portento El Wolfenstein también está Bueno Hay un montonazo de juegos por aquí Y tal Y bueno No veo así nada Por ejemplo De los Call of Duty Aunque sí que hay un Call of Duty En el Playstation Plus Collection Pero como bien ya sabéis Esos de Playstation 5 Y demás Luego también de coches Y todo eso Pues bueno Aquí estaría el Project Car El 3 Estaría también Bueno El The Crew El Project Car 2 El Trackmania El Destruction All Star Un juego malísimo Truck Racing Trial Fusion El Trial Fusion también El Rissing O sí Luego también estaría El Carmageddon Estaría este también Y bueno El Rocket Age Y todo eso Así que bueno Irme comentando Qué os van pareciendo Los juegos y toda la historia Porque también aquí tenemos La sección de RPG Que de RPG Estará por aquí Death of Quest 2 No sé si se me escucha bien Bueno El Chee Online Un juego muy muy contundente Y bueno Estos son los de RPG Tampoco veo que haya Un Final Fantasy potente Pero bueno Y luego tenemos The Puzzle Que aquí está la Bruja Vigona Y tal Tricky Tower Y bueno estos juegos ya Yo creo que son para un público Mucho más específico Y por lo tanto Pues eso ¿Vale? Así que bueno Luego estarían estos De Key Familia Que serían de Niños y Family Y el Overcookies 2 Que le dieron en el Playstation Plus Y tal Muchos otros seguro que le tenéis LittleBigPlanet 3 Batman Estos son los que hay así Algunos por ahí de Lego y tal El Terraway Y todo eso ¿Vale? O Terraway Bueno También tenemos juegos de peleas Que sería El Naruto Ultimate Ninja Storm 4 En el Extra El Mortal Kombat 11 Un juego muy contundente Y podríamos decir de que Actualmente es el mejor juego De peleas ¿Vale? Luego el Injustice 2 En el Extra El Soul Calibur También en el Extra Este también Absolver Los Power Rangers Y la madre que los parió De Azor Alive Y bueno También está por aquí Uno como de Ninjas Brawl Load Y bueno También estaría Este de aquí abajo Que no me alcanza ni la vista Bueno Y luego ya sería de simulación Estaría en estos juegos El City Skylines El Car Mechanic Este de los mecánicos Y toda la historia Trópico 5 también Y bueno Juegos así punteros Pues eso Justo cuando entréis En la suscripción Del Playstation Plus Premium Lo que vais a encontrar Van a ser los mismos juegos Ordenados por géneros Y toda la historia Que la suscripción extra Y aquí vienen los añadidos ¿Vale? Que serían los juegos De Playstation 1 PS2 Y PSP Así que vamos a ver por aquí Algunos Para que vosotros Más o menos hagáis una idea Estaría el Jack 3 El Jack 2 El Dark Cloud Upscape Rogue Galaxy Will Arms El Primal Fantavision Y todos estos Bueno También estarían prácticamente Todos los Jack Pero es que si no recuerdo mal Todo esto ya estaba En el Playstation 1 ¿Vale? Así que mucho ojo Y andar contento Luego también estaría El Oddworld clásico El APK Y todo eso ¿Vale? Esos serían los juegos De Playstation 1 Playstation 2 Y PSP Luego a continuación Tenemos las remasterizaciones En primer lugar Tenemos el juego The God of War Remasterizado Para las suscripciones Del Premium ¿Vale? Que es una remasterización Donde el juego va a 60 frames Y toda la historia Más fluido y todo eso Respecto a la versión Que hubo en Playstation 3 ¿Vale? Por otro lado Tenemos el Crisis Remaster Para el Premium Heavy Rain Premium Metro 2033 Premium También tenemos por aquí A ver algún juego Que son los Bioshock Tanto el 1 remasterizado Como el 2 También están Darse Ayer También por aquí Lo estoy viendo Y me voy a parar En aquellos juegos Que veo interesantes ¿Vale? Bueno Estamos viendo por aquí También algunos El Uncharted Collection Que creo que todo el mundo Lo tiene Debido a que lo dieron En el Play at Home Luego también tenemos El Batman Return To Arkham ¿Vale? Que si no me equivoco Este juego Creo que son los primeros Títulos Del Batman Remasterizados Para Playstation 4 Sí, aquellos que salieron En Play 3 Por luego no sé si es El 1 y el 2 Y son los que salieron Remasterizados De Playstation 3 A Playstation 4 ¿Vale? Por otro lado tenemos El juego de Mafia Definity Edition Esto es un juego Con un lavado de cara Y todo eso Que sería el primer Mafia Y tenemos aquí también El segundo Luego tenemos El Bioshock Infinity Que sería el Bioshock 3 ¿Vale? O bueno Realmente aunque no sea La numeración esa Pero digamos De que bueno Sería el tercer título De la saga de Bioshock El Borderlands También lo tenemos por aquí Y bueno Por aquí tenemos Ciertos juegos y tal Tenemos también Beyond 2 Soul Que son juegos ya De Playstation 3 Remasterizados para Playstation 4 Y demás Y luego tenemos Los juegos de Playstation 3 Bueno pues aquí estaría El God of War En la extensión Estaría el Resident Evil 4 También El Ratchet & Clank Estarían prácticamente Todos los Ratchet & Clank Porque estos títulos Algunos estaban en Por ejemplo Como estos Ratchet Todos estaban en la suscripción Del Playstation Now El God of War 2 También HD También el Batman Origins Y bueno Aquí estáis viendo Pues eso El Sunro 2 Los Devil McRae Toda la colección El Infamous 2 El Resident Evil Code De Verónica Estoy viendo también por aquí El Resident Evil 5 El Unjusty L1 Que creo que también Lo dieron gratis Hace tiempo Y todo eso Así que bueno Creo que lo tiene Bastante gente Y pues juegos Bastantes de Lego Todos los Resident Evil Están por aquí Hasta los más malos Que había Por ejemplo Como la operación Este El Chronicle Y la madre que lo parió Resident Evil Revelation También están Y bueno Un montonazo de juegos Que me suenan mucho De la suscripción Del Playstation Now Pero esto sería El catálogo de juegos Tanto de la Premium Como de la Extra Y demás Hay juegos por ahí Que están interesantes Pero luego ya esto Es cuestión de cada uno De coger y de decidir Si le apetece jugarlos O no ¿Vale? Fijaros ahí está El God of War HD El primero que salió De todos en Playstation 2 Y los Infamous También El Red de la Recepción 1 Y también el de los Zombies Entonces también Pues bueno Yo creo que esto Mucha gente Si le apetece jugarlo Pues que lo juegue Si no pues que los den Por el objetivo ¿Vale? Yo sinceramente Esta suscripción Premium Realmente No la veo Por muchos motivos Porque es que No estás dejando De coger y de pagar Por juegos Que realmente Yo creo que te sale Mucho mejor Encender la Playstation 3 Y jugarlos A todos ¿Vale? Que coger Y que por ejemplo Pues si lo va a hacer Por los juegos De Playstation 3 O por los juegos De tal y cual Y no sé qué Sinceramente Creo que la más golosa ¿Vale? Es la suscripción Del Playstation Plus Extra Muy importante Pero eso sí La gente de Latinoamérica A lo mejor Vean en la de luz Ciertas cosas Que a lo mejor Les mola más Y todo eso Pero yo siempre Bajo mi opinión personal ¿Vale? Luego ya que cada uno Haga lo que quiera Otra función Que tiene el Playstation Plus Premium Son las pruebas gratuitas Del juego completo ¿Qué quiere decir todo esto? De que te dejan jugar El principio del juego Viendo absolutamente todo De ya bien sea Del modo historia O de lo que sea Donde te deja De 4 a 8 horas ¿Vale? Todo esto va dependiendo De la desarrolladora Y demás Entonces ya hay una lista De juegos Que ya está totalmente Oficial y confirmado Que va a ser lo mío Que vamos a tener en España Que serían títulos Por ejemplo Como el Horizon Forbidden West Para Playstation 5 Que podría jugar Durante 4 o 5 horas ¿Vale? Luego este también El Cyberpunk 2077 El Hot Wheels También Este también El Lego El Biomutant El Farming Simulator 2022 MotoGP 2022 FLEG Crusader King Y bueno Hay por aquí más Así que bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya servido Esta información Si ha sido así Dale a like Comentame Suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tus vecinos Estamos en la banda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós